Y color Ay, escuchando la canción Que linda esta Ahora todos juntos Ya comienza el pedalear De un evento internacional Cantrómetro, milla, milla Ruta de América, chaval Ruta de América, amor Ruta de América, amor Siempre decía el amor eso ¿Qué son? Ruta de América, acción Olor de corazón Camina alegre Camina alegre por la mañana La caravana multicolor Para los caminos Cuarenta, señor Sí, dejala ahí, dejala ahí, no la saques Ya comienza, comienza el ciclismo Con un problema en Montevideo Comienza a pedalear Un evento internacional Este viernes comienza Ruta de América, señores Después de una ausencia Por todas estas porquerías pandémicas Oh Dios, qué bueno Qué lindo Que vayan volviendo las cosas La actividad tendrá inicio A las 18 horas Con un prólogo de 3 kilómetros Con salida y llegada En la puerta De la Intendencia de Montevideo Y que tendrá su retorno Se convalación en la Plaza Independencia Ahora transmite Bueno, muy bien Los recuerdos esos de la niñez No sé si ustedes los tienen Sí De que te enterabas que iba a pasar la vuelta ciclista Porque no era Ruta de América La vuelta ciclista Yo que vivía cerca de Millán Cuando no tenía el poder adquisitivo que tengo hoy Que vivía cerca de la zona de Sayago Venía la vuelta ciclista Y todos los vecinos Todos, salen todos como locos Yo fui a visitar una vez unas amigas en el interior Y de repente Vamos ya, vamos ya No sabía que pasaba Y eran todos Que llegaba la vuelta La Ruta de América Impresionante Y bueno Era por la calle principal Playera Con la sillita playera Acá tenemos a En Florida Era por la calle principal Se cerraron todas las laterales ahí Toda la gente sentada en la vereda de su casa ahí Oh, divino Era una fiesta Yo en aquella época Que era como bien en el interior Porque salíamos Teníamos la silla acá Muy buenís Es lindísimo Mirá, ahí va Federico Moreira Era la época de Federico Moreira El único que conocíamos Federico Moreira Y el otro Federico Moreira Federico el Grande Federico el Grande ¿Eh? Qué lindo momento De barrio Lindo se vivía eso Muy lindo Una diversión linda Además yo lo siento Como en carne viva Porque yo fui ciclista Ah, mira Yo tuve una época de ¿Qué no fue usted? ¿Qué no fue? No, hubo cosas que realmente no Pero ciclista O sea, ¿de ruta mismo? Sí O sea, ¿competías de ruta? Sí Sí Fui Maya Oro ¿Maya Oro? Salí quinto En la Vuelta de Ciclista del Uruguay Siempre con rueditas Porque yo no pude No pude dejar la ruedita Que fue Yo hubiera llevado mucho más En el ciclista Ay, con rueditas Montes ¿Cómo le quedaba el traje alicrado Con ese físico que tiene usted? No, pero antes estaba mucho más Una silky de era No, más fino No, más gordo que No, ahora estoy bien En aquel momento Pero era un gregario Los gregarios son los que son más fuertes Que son los que alcanzan Los que van atrás Y van adelante Llevando todos los alimentos A los Viste como sabe también Los dromedarios Son los que van con la No, los gregarios ¿Los qué? Son los más fuertes Del equipo Los vergarios Gregarios Ah, gregarios De Gregorio No de Vergara Bueno, estaba siempre con las rueditas ¿Me entendés? Incluso yo hubiera llegado muchísimo Y tengo un chiste Para Santino Para que haga después en la escuela A ver Ay, no Es un colmo Santino, escuchá bien ¿Cuál es el colmo de un ciclista? ¿Cuál es el colmo del ciclista? ¿Vos lo sabés, Santín? ¿No? ¿El colmo de un ciclista? ¿Cuál? Sacar la mano a ver si llueve ¿Va así? Es para niños Es para niños Ustedes porque tienen la mente Muy Toda tomada Bueno Leodán González va a ser el El juez clásico Siempre que hizo este hombre Empataron Siempre 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 ¿Está confirmado? Sexto clásico de Leodán González Sí, se confirmó Todo empate Todo empate No te deja ganar Leodán Cuando ves que Y bueno Nacional Con Camilo Cándido Otra de las opciones de Pablo Repeto Vamos Camilo Ese es mi pollo Ese es mi pollo Lo alegres por la mañana Qué suerte Porque estuvo muy delicada Su hijita y su señor Así que por suerte Gracias a Dios Está saliendo bien Y por suerte que está también Bueno La posibilidad de entrar También o de jugar O que pueda estar ya En su actividad Claro Y la ofensiva y el Cachila Las dudas de Mauricio Herrera Sí Alias entrenó hoy de mañana La ofensiva y el Cachila Cachila entrenó hoy de mañana En Peñarol ya ¿Ah sí? ¿Pero cuándo le dan de alta? No, ya está de alta Ya está de alta Hoy entrenó Muy bien Bueno, ¿cómo sale el partido? 1 a 0, 2 a 0 Pablo 3 a 0 Peñarol Pablo 7 a 3 7 a 3 ¿Jocas? Partido de pocos goles Ah, uno a uno Se ganó todas Jocas Uno a uno Uno a uno Pá, te la jugaste Jocas La jugaste Bueno Parado Se te vio la beta De qué cuadro sos, eh Me están Me están Ah, claro Partido de pocos goles Bueno Estados Unidos Miles de bautismos anulados Miles de bautismos anulados ¿Por qué? Durante 20 años Todos los bautismos hechos Durante los últimos 20 años Ah, para atrás Para atrás Menos los últimos 8 meses Pero 20 años para atrás Están todos anulados ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el cura dijo mal la oración No, me está cagando Ah, no puede ser Y ahí le pusieron el bar Como hay en el fútbol El bar El padre andés Arango Decía Nosotros te bautizamos En el nombre del padre Y del hijo Y del espíritu santo ¿Y? Pero Osmlet Que debe ser Yo qué sé Un otro cura importante Pero Osmlet Explicó Que en lugar de nosotros Te bautizamos Debería haber dicho Yo te bautizo Yo No es la comunidad La que bautiza A una persona Sino que es Cristo Y solo él Ahora tienen que Hacer bautizar de nuevo Pero también tomar la comunión Y todas las otras cosas Ah, no Casar Todos Todos los No sé cómo se le dice Sacramentos Sacramentos Todo de nuevo ¿Por qué? Porque si vos no sos bautizado No podés Claro No, no se puede creer Qué arando Hay tantas cosas importantes Que se tienen que preocupar Escuchame Osmlet Osmlet se llamaba Osmlet Dios te perdona A todos No te va a perdonar Que diga yo Él Tú Dios Papá Te perdona a todas Andar haciendo Molestando a toda esa gente Tatita Se ve que tiene tiempo El dope Le tendría que haber avisado Claro Además ¿A quién le influye? ¿A quién le influye? Cholo Vos vas por la calle Como un desgraciado No sabés lo que me pasó ¿Por qué vos sos así? Sí, un desgraciado Porque el cura dijo nosotros En vez de yo te bautizo Me arruinó la vida A mí me gusta cuando usted hace De cura De padre Me gusta Sí Además fue moradillo Ustedes Claro, muy cercanos A la cura A ver Muy cercanos Hermanas, hermanos Que están en este Antro Que es la televisión No, ¿cómo antro? ¿No es un antro acá? No No, antre Antre sí Antre, antre Bueno, uruguayos Uruguayos por el mundo Medios paraguayos Señalan que uruguayo Encabezaría red Ligada al tráfico De drogas En Paraguay En Paraguay Precisaban un uruguayo Para que los comandaran No, yo no puedo creer Yo no te puedo creer Pero es lindo Porque encabezaba No es Ah, en segundo lugar Era el tercero de la banda No, encabezaba No es como eso Ay, salió el tercero en remo Ay, tercero Salimos cuarto en el mundial No, este señor en cabeza Uruguay no más Uruguay no más Este país que ha dado grandes Narcotraficantes Ay, por favor Monte Y no nos valoramos Porque no Porque si fueran argentinos Ah, qué narcotraficantes Sin embargo, como somos uruguayos Como el Coco cuando yo Cuando decimos chiste Que no se ríen Si fuera argentino Ah, mirá que Ah, cómo No se ademente, Monte Para vos, Escobar Escuchame Ay, churro Sí, Coco Si vos fueras argentino ¿Sabés lo que estarías haciendo ahora? ¿Qué? Estarías tirándote De los cuartos, quintos pisos De los hoteles a la piscina No Como Charlie García Sí, para vos, Charlie Tomá Qué locura, Monte Voy del sexto Pero como sos uruguayo Tiene que estar mil kioscos para Tiene más kioscos que 18 de julio el Coco Mirá lo que te digo Para poder Más kioscos que el que tiene ustedes atrás Que es un kiosco Ese es un kiosco Por Dios De Gaspar Somos socios Sí, de Gaspar Está el kiosquito de Gaspar Está en la plaza De los bomberos, ¿verdad? ¿Se llama plaza del entrevelo? No No De los bomberos De los bomberos De la plaza de los bomberos Vaya de parte de Coco de Chagüe Y le hacen un 0,5% de descuento Ahí está En todos los productos Que lo vayan y Gaspar Sí, seguro En la plaza de Libertad En la plaza de Libertad No, no vayan al otro, ¿eh? Que es más caro Y no está Gaspar atendiendo el otro Bueno, logra récord Guinness Apilando cuatro huevos Uno encima del otro Es maravilloso Dios mío Hay gente que... No entiendo Gata, vos que sos cocinera No sé Es increíble Pero para... Son crudos Capaz que son huevos duros Y el huevo duro Es más fácil de hacer base Porque lo rompes un poquito No, hacés el huevo duro Y la base la podés moldear un poquito Para que quede más... Claro, porque aparte Vieron que... Así que tú moldeás los huevos Huevos duros Harina ¿Qué hacen? ¿Qué va a hacer? Ah, no me dañe relajo Acá estoy preguntándote ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser la prueba? Sígate, sígate No voy a hacerlo Ay, pero le vas a estropear todo ahí a Cata A Coco Y bueno, que ensucia limpia Después ya está Bueno, Mohamed Muguel Un hombre de Xemén Rompió su propio récord mundial Guinness Al lograr apilar cuatro huevos De Xemén De Xemén Claro, en Xemén que brigo De Xemén Y nos trae un clavén Rompió su propio récord mundial Al lograr apilar cuatro huevos Uno encima del otro Sin que se le caigan La parte más difícil del intento Fue encontrar el centro de gravedad De cada huevo Debido a su forma Y textura única Claro Y agregó Al final le preguntaron Agregó ¿Sabes? El tipo dijo ¿Sabes lo que cuesta parar un huevo? Uno solo Imagínense Yo paré cuatro Qué increíble Decía el tipo No se puede creer Cero chance Mirá, ¿qué está haciendo? ¿Lo se está pegando? Cero chance Ah, y lo rompió Ah Ah, claro Así no Ah, pero rompió todo Papá Está difícil, eh No, no Yo no rompí, no El huevo está entero Ah, le puso harina Ah, pero fui Capaz No, no se puede Compra sin pol Compra sin pol ¿Había algo entre huevo y huevo? Viste que el primero ya paró, ¿no? Pégalo con algo Claro Puede ser con... No, pero sin pegamento Si no, qué gracia No, 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 no No puedo Sal Sal de aquí, Coco, vete al sillón Ya que estoy acá Pero... Pero era así Pero con sal tampoco La va a dejar en mi casa La próxima Cuatro huevos Sin nada Y si es con pegamento No, no, ahí no decía sin nada Ahí decía que paró cuatro huevos Bueno, pero la gracia es que sea sin nada Pero ese es el record Guinness mundial, Coco La gracia... Viste que es bamboleante el huevo Tiene la yema Sí, también Dice que iba a cambiar la sal Explícame lo de la sal No, si no, diría ahí Estás desperdiciando Eso no es un dato menor No Vas a romper los huevos, Coco Ah, bueno, lo hace todo el tiempo, ¿no? Tratemos de que no Me quedó precioso Hagamos algo distinto Ah, bueno, ahí sí Sonó No, bueno Bueno, muy lindo todo Bueno, no se puede Bueno No se puede No se puede ¿No pudimos parar dos? Dejá al hombre que rompió el riesgo O sea, un aplauso para el señor Que paró los cuatro huevos Claro Qué genio Y además yo les voy a decir una cosa ¿Qué? Y con esta me voy Yo con cuatro huevos puedo hacer cosas mucho mejores Que ponerlo uno arriba al otro ¿Cómo o qué? Y un flan, una tortilla, merengues Lo que quieran, chicos Me voy a buscar a Angelini Muy bien Angelini Bueno, ahora vengo Lo que sí voy a hacer No, no sé